¿Qué? De la bandera. Hoy es el día de la bandera. Muy bien. Hoy, 20 de junio, es el día de la bandera. ¿Y ustedes, alguno sabe quién es el creador de la bandera argentina? Manuel Belgrano. Un cróster histórico, este personaje histórico que nos convoca hoy acá, en esta calle especial. ¿Ustedes saben cómo se llama esta calle? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Esta calle se llama Belgrano. Miren, allá en la esquina está el cartelito con el nombre. Se llama Belgrano en homenaje a Manuel Belgrano. Belgrano pensó en la patria. Fue una de las primeras personas que pensó en construir esta patria. ¿Y saben una cosa? Miren, les voy a poner un ejemplo. Miren si Laceño hubiese dicho que esa bandera larguísima que está ahí en Argentina, la tiene que llevar uno solo hasta la plaza. ¿Hubiesen podido? ¿Uno solito hubiese podido? No. Porque él no pensó en hacer las cosas solos y en construir la patria solo. Pensó en hacerlas junto a otros, con otros, con los demás. Que sea un aprendizaje para todos, para cada uno de los que estamos acá. ¿Sí? Los invitamos a descubrir ese pensamiento. Gracias. 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 Gracias.